Dame tres ejemplos de trámites, Rafael, si puedes, donde la persona, si tiene un caso sin complicaciones, realmente no requiere de un abogado, que sean sencillos de papeleo, de bajar del internet de una forma, dame tres ejemplos de casos que pudieras tú decir, mire, en este caso, rara verdad, lo puede hacer usted solo, no se necesita un abogado. ¿Cuáles serían? Si no tienes problemas de idiomas y no tienes ningún tipo de historial o problemas con inmigración, la misma solicitud de ciudadanía la puedes hacer. Es bastante sencilla. Y las renovaciones, una renovación de un permiso de trabajo, una renovación de un DACA, la realidad es que sí se puede, una persona que conozca el inglés y que sea organizada y tenga los recursos para poder preparar un buen paquete, puede seguir las instrucciones y lo puede hacer. Incluso puedes prepararlo, llevarlo de un abogado, decirle, mira, abogado, ya lo tengo preparado y a lo mejor le cobra menos por simplemente evaluarle lo que ya usted preparó y pueden llegar a algún tipo de acuerdo. Ahora, si usted ha tenido cualquier encuentro con inmigración, si usted ha tuvo en alguna vez que usted cruzó para Estados Unidos, lo detuvieron un ratito y esperaron dos horas para poder darle su permiso y eso le estuvo extraño a usted. Entonces, sí deberían, deberían siempre al menos consultar para que no se vayan solos y por lo menos puedan revisar su récord, que también es algo que las personas pueden hacer. También pueden pedirlo y luego podemos dar la dirección aquí porque creo que es algo que todo el mundo debe hacer, es pedir su récord con inmigración. Obviamente, si va donde un abogado, el abogado le va a cobrar por el análisis de ese récord, pero usted lo puede pedir y lo puede tener. Y si usted lo entiende, pues le puede decir, mira, usted puede llamar a un abogado y decir, mira, abogado, ya pedí mi récord. Me aparece esto, esto y esto. Cuáles serían las consecuencias y tal vez minimizar un poquito los costos del trámite. Pero aquí creo que con mucho gusto le podemos dar la información para que las personas puedan pedir ese récord por su propia cuenta sin tener que incurrir en otros gastos.